Hola, buen día, bienvenidos. En el sur pasado vimos tres cosas en las cuales la persona tiene que luchar, si se puede decir así, para siempre estar del lado positivo y no del lado negativo. Dijimos que era dolor por un lado, sufrimiento por el otro, esperanza, la esperanza que siempre la persona tiene que tener para que las cosas van a mejorar y después lo último era la conexión o la desconexión. Dijimos que las tres cosas están relacionadas una con la otra. Cuando hay dolor es benéfico, pero la esperanza es como que lo acalma y eso trae la conexión con el Creador. Y lo contrario es lo contrario, o sea, si una persona tiene el sufrimiento, no acepta el dolor o la persona en vez de tener esperanza está como siempre quejándose, criticando, está desconectado con Dios. Hoy vamos a hablar, Bezrat Hashem, la fuerza que tiene nuestro cerebro con el alma, con relación a la identificación. El Kod Haiz Da'ud quiere decir la fuerza de identificación, lo que la persona se identifica, con qué se identifica. Y esto es algo muy importante para todos los seres humanos, que pasamos por esto y que esto tiene una fuerza terrible para nuestra vida, el entorno con quien nos relacionamos y a través de eso nos identificamos. En primer lugar viene la parte psiquis del ser humano, tiene tres partes, o sea, tiene el poder del pensamiento, el poder del habla y el poder de los hechos. Son tres cosas que en hebreo se dicen Mahashavá, Dibur, Humase. Cuando la persona tiene un pensamiento X, después lo puede llegar a hablar y al final va a llegar al acto, a tomar decisiones. Cuando nosotros nacimos, la identificación que tuvimos era cómo era papá y mamá, cómo eran mis hermanos cuando éramos chicos. Y esto queda dentro de nuestro ser hasta los 120 años. El idioma que yo aprendí a los dos años no es algo que puedo sacarlo en el futuro, es algo que queda impregnado. Y no solamente el idioma, sino la manera de cómo se habla. Por eso es tan importante que se sepa cuánto el chico absorbe cuando nosotros hablamos. Pensamos que el chico, bueno, escuchó y ya está, y quedó ahí en el aire, pero no, el chico absorbe mucho. La manera en que hablamos, que nos dirigimos, que nos expresamos, si hablamos bajitos, si gritamos, todo eso queda dentro del interior del ser cuando es chico. Ustedes van a ver que los jóvenes de hoy en día, yo me río porque es tan verdad, te hablan diez palabras y en esas diez palabras que te dicen, te dicen tipo, 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 tres o cuatro veces te dicen tipo. Y después dicen nada. O a otros te dicen nada, nada, nada. ¿De dónde lo sacaron eso? Es algo que lo mamaron y se les impregnó o que es algo que lo relacionan con la jebrá, con los compañeros. Esto se llama en hebreo koah haidahut, la fuerza de identificarse. Y esto todos los seres humanos lo tenemos, lo precisamos y es parte de la vida. Porque nosotros somos dependientes. No somos personas solitarias que vivimos en un mundo solitario. Mucha gente cuando aquí hay crisis te dicen, mira, me quiero ir del país. Y uno se pregunta, ¿no? Irse del país, ¿es fácil? Es muy difícil. Tienes que comenzar otra vida. Es como renacer otras culturas, otras costumbres. ¿Qué es eso que le da la fuerza para irse de su país, de donde nació? La fuerza que le da a él es porque él no quiere identificarse con las personas o con el entorno que hay en el país donde él se encuentra. Y está preparado a sufrir para estar identificado con otro entorno. Entonces, el koah haidahut, la fuerza de la identificación, es muy fuerte. No es algo más que tenemos dentro de nuestro ser. Es algo que es lo que nos direcciona para todo lo que nosotros hacemos. Entonces, alguien tiene un ideal de vivir en Israel, por ejemplo, ¿no? Está preparado a dejar toda su identificación con el país que nació, que es muy fuerte, para identificarse con algo que para él es más importante. Estoy trayendo estos ejemplos para que entendamos qué fuerte es el poder de identificación. Y como dijimos, el pensamiento requiere de identificación. O sea, cuando yo me identifico con algo, entonces en el pensamiento lo vengo, lo absorbo, y después lo hablo y después hago los hechos que se hacen cuando uno ya va creciendo y va teniendo esa formación. Había una discusión entre Freud y los demás psicólogos en la época. Si es bueno mostrar las cosas malas o feas o no es bueno. Todos los psicólogos de la época de Freud decían que es bueno, que la gente sepa lo que es malo para alejarse de lo malo, que sepa lo que es feo para alejarse de lo que es feo. Y Freud tenía la teoría que no. Que cuando vos le mostrás a una persona lo malo, lo feo, al final acaba entrando en eso. O sea, no es que se va a apartar, va a decir, bueno, esto es malo y feo, me va a apartar. Sino en el momento que el subconsciente ve eso malo y eso feo, va a acabar entrando en eso. Y como él tenía esa teoría contra todos, él fue como excomungado, digamos así, lo apartaron, lo sacaron de lo que se llama de la teoría de la psicología moderna en la época. Pero que al final todo el mundo le dio la razón a Freud. Al final él la ganó, esa pulseada. Pero antes de Freud, nosotros tenemos nuestro jajamim, que nuestro jajamim nos dicen, en la Torah de Osat ha escrito un pasuk, batir ue chikusehem ved gilulehem. Etzvahem en, kese vizahav asherimahem. Dice, el pueblo de Israel vio las cosas noyentas, abominables, y las cosas que no proceden, las idolatrías sobre maderas y piedras, la plata, el oro. Y todos preguntan, ¿para qué la Torah me escribe esto? ¿Para qué la Torah me tiene que escribir lo que el pueblo de Israel vio de malo? Vio algo malo, ya está, vio algo malo, ¿cuál es el tema? Y dice el Jaón Mevilna, para decirte que cuando uno ve algo malo, al final acaba entrando en eso malo. Para apartarse del mal totalmente, y no pensar, yo le tengo que enseñar a mis hijos, que ese es un error también que pasa mucho en la sociedad, lo que es malo, para que el día de mañana no venga a caer en eso mal. Pensamos que estamos haciéndole como un bien a mi hijo, enseñándole lo malo, pero al final cuando le enseñamos lo malo, acaban entrando. La prueba está, todo lo que es películas de terror. Hay mucha gente que les encanta ver películas de terror, y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Te gusta ver sangre? ¿Esto, lo otro? Yo, de lejos, no me gusta ninguna película, ¿no? Pero digamos, si ya ves películas, mirá películas que te hacen reír, yo qué sé, películas que te dan un poquito de, ¿eh? Que te sacan de los problemas, ¿no? Se meten en la de terror, drama, acción, son las que más venden. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque el ser humano es malo. Tenemos que admitir que nosotros ya venimos al mundo con el instinto negativo impregnado. Y cuando hay algo malo, nos identificamos. Dentro nuestro, decimos, pena que no estoy en ese filme de terror. Aunque uno piense que no, que estoy diciendo barbaridades, pero el hecho de que lo que más se vende, porque es lo que más se vende, filmes de terror, drama, acción, ¿sí? es en ese momento cuando el ser humano lo ve, se identifica con algo que le gustaría hacer, pero no lo puede hacer porque queda feo. Lo mismo cuando vemos noticias o noticieros en los que te muestran cómo pegaron, agarraron a ladrones o ladrones que están robando y te muestran todo. Y yo digo, ¿a quién le gusta ver eso? Pero sin embargo, es lo que más venden. Los noticieros que te muestran todo cómo fueron y corren a los ladrones y están viniendo por acá y por... ¿Por qué? Porque lo que dice Freud es verdad. No lo dice Freud, lo dice el Gawomewilna ya. Que cuando ve a una persona algo malo, entra en lo malo, porque ya nuestra origen, kietzer, lev, haadam, ra, minnaurav. El instinto del corazón, del ser humano, es malo de su nacimiento. Eso es algo que sabemos, tenemos que saber para saber cómo lidiar con la vida. Porque si uno no sabe esto, piensa que él es un ser maravilloso, un ser... pero si sabemos nuestro origen, nuestra esencia, nos va a hacer todo mucho más fácil. Se cuenta que una vez, es un masé que pasó, una familia, digamos, numerosa, mujer, marido, siete hijos, nueve nefayotes en total, ellos hacían, ellos hacían, como se dice, lo imposible para salir de vacaciones, y juntaban peso por peso, como le dicen aquí, para que cuando llegue el día de las vacaciones, puedan salir, un poquito de casa, viven en Israel, un poquito de casa, ir para el norte, ir hasta donde está Kineret, alquilar un kayak, o algo así, hacer un tibur pequeño y volver. Y con eso, ellos se conformaban. En una oportunidad, están yendo para Tzafón, para Tveria, y en el medio, uno de los chicos le dice, papá, papá, te van a ir al baño, ¿conocen eso? Estamos en la mitad de la ruta, papá, papá, bueno, estaba ya cerca de Netanya, y ellos son una familia que cumple el Torel Mitzvot, y en Netanya, es difícil encontrar un lugar que se venda kashir. Y como él es una persona que cumple el Torel Mitzvot, no puede entrar en un lugar que no se venda kashir, porque la gente va a decir, mira, él está entrando en un lugar para comer kashir, y no es kashir. Pueden pensar erradamente. Hasta que encontraron un lugar que había un shelet, un cartel que decía kashir la mehadrim y la mehadrim. Bueno, en ese momento, baja con su hijo, entran a ese lugar, a ese restaurante, un restaurante chiqui, fino, y le preguntan a la chica, perdón, mi hijo necesita ir al baño, ¿puedo entrar al baño? ¿Puedo entrar al baño? La chica piensa un minuto, dice, sí, sí, puedes entrar, anda a la derecha, después a la izquierda, entras al baño. Bueno, este señor fue al baño con su hijito y cuando sale del baño, sorpresa, el dueño del establecimiento está ahí esperándolo, dice, no te da vergüenza entrar a un restaurante tan fino, ¿para qué? Para que uses el baño y te vas. Y le gritaba, y le gritaba. Y él había estudiado, y aquí viene el tema de la identificación y el entorno, ¿no? Él había estudiado con su rabino que siempre hay que evitar las peleas a cualquier precio. No pelees jamás. Si vos evitas peleas, siempre vas a ganar. Y él estaba, imagínense la vergüenza, estaba lleno el lugar y él gritándole porque entró para llevar al nenito al baño. Una cosa que digamos, hasta humanamente no está bien lo que hizo este señor. Pero bueno, le dice, no, 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 perdón, perdón, señor director. Le quiero decir algo, usted no entendió. Yo vine aquí a comer. Ah, viniste a comer, perdón, 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 ¿viniste a comer? ¿En serio? Perdón, perdón, si le dices al hijo andá, llamá a mamá con todos los chicos que vamos a comer acá. Restaurante lo más caro de Israel, de los más finos. Y este chico juntaba peso por peso para ir hasta Zveria, pasar el día y volverse. Entra la familia, se sientan en la mesa y aparece el mozo que trae el tafrit. El tafrit quiere decir el cardápio. ¿Le dicen cardápio aquí? El menú, el menú, el menú, la carta. La carta. Pero no le dicen cardápio, esto es portugués. No, no, yo qué sé. Le traen la carta y el señor cuando ve los precios se desmaya. Solo una maná era toda la plata que él tenía para pasar el día. ¿Cómo se dice? Una porción. Un plato. Un plato. Era, gracias, era para todo, para todo, para toda la familia un plato y iba tipo a perder toda la plata que tenía juntado para pasar el día en Zveria. Pero bueno, se mordió los labios, dijo, ya estoy aquí, pidió bebida, pidió lo que podían. Bueno, pasa el tiempo, ¿sí? Papá frita, esas cosas, lo más barato. Llega el mozo, trae la comida y trae las bebidas y los chicos, la verdad, primera vez en la vida que entraron a un restaurante y aquí, imagínense, estaban en las nubes. Papi, el mejor paseo de la vida, mirá, estamos acá. Y bueno, que sea todo para no hacer más jloques, ¿no? En un momento, así, se cruza la vista con la chica que le dijo que pase adentro, al baño. Bueno, la chica mira para abajo, no lo mira, la chica sabía que le había entrado para ir al baño. Cuando ya está llegando el momento para pagar, aparecen todos los mozos con ricas comidas, con helados y van directamente a la mesa del señor con los chicos. Entonces, el señor enseguida se ataja y le dice, no, 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 nosotros no pedimos nada de esto, a ver si todavía después me lo cobran. no pedimos ni masita, ni helados, por favor, no, no, cómanlo. Y bueno, dijo dos, tres veces, no pedimos, no pedimos, pero pedieron de comer al señor, a la señora, a los chicos. Llega el momento de pagar, llega el momento de pagar, llega un lindo librito de cuero, ¿saben, no? que adentro dice él. Y cuando llega dice, tenés un 50% para la próxima comida. Usted no entiende nada, 50% para la próxima comida. La de ahora, quiero que me pongan la de ahora. Fue a la caja, donde estaba el dueño y le dice, me parece que hubo un taúd, una equivocación. Usted me pone aquí 50% para la próxima, pero la de ahora, quiero pagar la de ahora. Dice, no, no, yo te voy a explicar. Cuando vos entraste con el chico al baño, yo le agarré a Segal, Segal se llamaba la empleada, y le di por la cabeza. ¿No te da vergüenza hacer entrar a personas en un lugar tan chiqui? Y Segal se quedó muy mal. ¿Por qué? Sabía que iba a perder el empleo. Cuando vos me dijiste que vos ibas a entrar aquí a comer, entendí que vos lo hiciste para que Segal no sea despedida. ¿Vos te pensás que yo viendo toda esa actitud tuya, ese esfuerzo para poder que la chica se sienta bien y yo no te voy a dar gratis todo lo que comiste? Soy malo, te grité, me equivoqué una vez, pero ahora me identifico con tu parte angelical. Estas son las palabras que él usó. Tu parte angelical de querer guardar el respeto de una chica que no la conoces, que no cumple Torah porque las chicas que trabajan ahí no cumplen Torah y estabas como se dice preparado a gastarte todo el dinero que juntaste con tanto esfuerzo solo para hacer el bien a un ser humano. Entonces, olvidate. Tenemos de hut de darte la comida que comiste hoy y aparte tenés un 50% para la próxima vez. ¿Por qué te puse 50%? Para que vuelvas, le dice. Porque si no, no vas a volver. Esto es un ma'ase verídico que muestra lo que es cuando alguien se identifica con el meser, con el mensaje de su rab. ¿Qué le dijo el rab? No hagas majloquet a cualquier precio. Y él se identificó con esto e hizo algo que es inusitado, que es algo que no es normal. Agarrar todo lo que había juntado mes a mes para pasarla un día en el zafón para gastárselo en un lugar que va a comer para no hacer pasar vergüenza a una chica y para no entrar en majloquet. Muy bien. Hay una cosa que se llama identificación buena y hay una identificación que se llama que no es buena. ¿Cuál es la buena? Cuando yo tengo un buen olear, cuando yo tengo un buen ojo. Siempre tenemos situaciones en las cuales podemos pensar de dos maneras. Puedo pensar del lado positivo o del lado negativo. Siempre. Siempre. Yo cuando digo esto es emet. A veces nosotros estamos cansados, venimos de un... no nos levantamos bien, estamos con... como se dice, empezamos el día con la pata izquierda y alguien nos dice algo y lo tomamos para el lado totalmente errado. Decimos, ¿cómo puede ser que me dijo esta palabra, que me dijo esta frase, no está bien lo que hizo, no está bien lo que dijo? Y verdaderamente el otro no tuvo ninguna intención ni pensó todo lo que está pensando la persona que ese día se levantó con la pata izquierda como se dice. ¿No? Entonces, la identificación es algo que es muy, muy, muy interesante porque es muy fina, es muy fina. Le voy a decir tips para que veamos cómo esto nos pasa día a día. Estamos apurados para ir a un lugar. Agarramos el coche y entramos a ir por la calle. y vemos cómo de repente una persona quiere cruzar por el Mabar Hatzayá, ¿cómo se dice aquí en español? ¿Eh? ¿Eh? ¿Por la, donde están las, este, ¿cómo se dice? Perdón. Senda peatonal. Y bueno, yo estoy apurado, entonces, no la dejo pasar o no lo dejo pasar y sigo de largo. Si paramos ahí para pensar, ¿está bien? El que está ahora para pasar por la senda peatonal ¿sabe que yo estoy apurado? No sabe. Pero, ¿cuál va a ser la reacción de él? Mirá que mal educado, no me dejó pasar. ¿Qué es esto? Si supiera mi situación, que estoy atrasado y que estoy en un momento, no sé, que tengo que llegar a un lugar rápido, no tendría ese pensamiento. Diría, bueno, la verdad, es una persona educada, pero hoy está atrasado para ir a un lugar. O sea, al no tener información, me identifico con situaciones en las cuales ya lo rotulo de malo o negativo. Y lo que nos pide la Torah es que siempre estemos pensando para el lado positivo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando uno piensa positivo, la vida es positiva. No es nada más yo pensé positivo y quedó ahí. mi vida pasa a ser toda positiva. No tengo miedos, no pienso que me va a pasar siempre algo malo, no estoy con la cabeza, digamos, identificada con lo malo, sino al revés, empiezo a identificarme con lo bueno. Por eso que es tan importante el primer tip de saber que siempre que hay un lado positivo, aunque sea remoto, aunque sea remoto, yo me voy a pegar a eso para que mi vida sea positiva. Muchos no se acercan a un beta-keneset porque se identifican con las personas que dicen que un beta-keneset es para lo hablen o personas que tienen enfermedades o que tienen que decir kadish, pero no es un lugar en el cual yo puedo tener una conexión positiva, una conexión como la que estamos vivenciando ahora de aprendizaje, de ser mejor persona. No se identifican con eso. ¿Por qué? Porque tienen en su subconsciente o desde la niñez o desde la gebra, ¿cómo se dice la gebra? La sociedad de que venir a un beta-keneset es un lugar como se dice lo dejo en el último lugar del cajón, ¿no? Es un lugar que no es digamos lo normal o preciso que se precisa para mi ser. Esa identificación hace que las personas siempre estén pensando mal cuando escuchan alguna noticia sobre alguna comunidad. porque ya tienen la identificación errónea. Entonces, cuando ya escuchan, por ejemplo, decir un ejemplo, en tal comunidad pasó esto, sí, obvio, sí, escúchame, si las personas que van ahí, ya tiene eso como que le entró y ya es difícil sacárselo. O tienen una identificación que si van a ir a un beta-keneset, olvídate, peluca, pollera, para ser religiosa. Entonces, me afasto, me aparto y cuando veo a alguien que cambió, porque siempre hay gente que va por el sendero de la Torah, digo, viste, tenía razón, ir al beta-keneset no es bueno. Y esto es algo que nos lleva a consecuencias que no son buenas, porque ya en la familia se comienza a tener ese aura, ese espíritu de que ir a un beta-keneset, toda una comunidad, es identificárselo al eno con lo malo, no con lo bueno. Te hacen perder el tiempo, no aprovechas la vida, yo qué sé, tantas cosas dicen, pero bueno, todo eso, Hashem quiere que se apague. ¿Cómo se apaga? Viendo cosas positivas. La positividad atrae positividad, la negatividad atrae negatividad. El otro día vi en Infobae y lo pueden constatar, que el país número uno que consume cocaína es Argentina. Nosotros los argentinos tenemos algo muy bueno que puede ser también muy malo. Nos tenemos el Coahaiz Dahut, la fuerza de la identificación, genéticamente muy fuerte. Entonces, cuando en el mundo empieza una moda, nosotros la abrazamos con los dos brazos, así, y nos extrapolamos. Nos vamos, como se dice ya, demasiado. Pero eso es positivo, porque si vos entendés que para el lado negativo es así, para el lado positivo, si lo llevas para lo positivo, también va a ser lo mismo, porque esa fuerza está instalada. Es un país melancólico, emocional, llámenlo como quieran, pero al mismo tiempo, cuando uno lee esta noticia, tiene que ser, a mí, por ejemplo, me hizo ruido de cuánto el argentino, cuando se mete, se mete hasta el final. Es bueno. Obvio que no tenemos que llevarlo para el lado negativo como dije anteriormente. Pero si ya lo vimos, vi esa noticia, es una manera de expresar que cuando nos identificamos con algo vamos hasta el final. Por eso, que hay que siempre le afaíl, ¿cómo se dice? Encender el lado de la identificación por las cosas que son buenas. Que es también un tip de identificación que no es bueno. Cuando yo le hago un patrón de vida al ser que tengo a mi lado, entonces yo digo, mi marido es terco, mi marido es esto, mi marido es lo otro, estoy dando un rótulo y un título y lo estoy identificando como eso. ¿Qué provoca eso? Provoca que cuando me emite, él no va a ser terco, porque todos tenemos esa, somos un poco, pero no tan, tan, tan tercos, no lo voy a ver porque ya lo tengo identificado como terco. Entonces cuando no sea terco, voy a decir también que es un terco. Y eso es lo negativo de la identificación en cosas que son, parecerían que son banales, pero son fundamentales para el convivio. Para convivir precisamos sacarnos toda la identificación negativa y poner en lugar de eso lo positivo. Porque todo ser, escúchenme lo que voy a decir ahora, todo ser es positivo y negativo. no hay ningún ser solo positivo y no hay ningún ser solo negativo. Depende del ojo. Si vos pones el hincapié y te identificas con la negatividad, vas a ver todo negro. Si vos pones hincapié y te identificas con la parte positiva, no vas a ver el negro, no existe el negro, no lo veo. Yo les voy a contar un más que pasó conmigo para que entiendan hasta dónde va la identificación del ser humano, no solamente con la vida, sino con lo que hay alrededor suyo. Creo que lo conté el Mahasé, pero es bueno contarlo en este Shihur que estamos hablando ahora. Cierta vez, yo me levanto a la mañana y me iba muy tempranito al Betacuenerset en Brasil y mi señora colocó una bolsa con zapatos en la mesa y me dice Gaby, estás yendo al CNIS, nosotros vivíamos, entiendan, el CNIS estaba en la esquina unos 200 metros allá, las calles son más largas que acá, una, no todas. Me dice, vas al CNIS, por favor, hace un favor, lleva estos zapatos al zapatero. Y yo la miro y le digo, ¿de qué me estás hablando? Voy al CNIS. Sí, sí, al lado del CNIS hay un zapatero. ¿Qué? ¿Al lado de un CNIS? ¿Te acuerdas, mamá? ¿Al lado del CNIS hay un zapatero? No existe. ¿Cómo no existe? Al lado del CNIS hay un zapatero. ¿Pero qué? ¿Nuevo? Me dice, no, toda la vida estuvo ahí. O sea, escuchen bien, yo pasé años, no días, años, todos los días iba al CNIS, iba caminando porque era en frente, pasaba por al lado de la loya y no la veía. ¿Por qué? Porque no me identifiqué con eso. Entonces, automáticamente, no lo veía. ¿Pero ustedes entienden lo que estoy hablando? ¿Años? No estoy hablando días. Si vos me decís, bueno, un día pasé, no lo vi. Iba de la casa hasta el CNIS, de mi casa hasta el CNIS y no vi la loya de zapatos. Y yo aprendí una lección de moral de eso, que me acompaña, me va a acompañar hasta los 120 años. Lo que vos querés ver, ves. Cuando la persona dice, quiero ver terror, es porque sos de terror. Yo quiero ver drama, acción, es un problema que tenés acá adentro. Si vos querés ver bueno, algo que es saludable, algo, entonces, es el termómetro que adentro está bien, todo bien, está saludable, todo bien. Si yo quería ver zapatos, entonces, yo no estaba trabajando en el kodesh, estaba trabajando en la zapatería. ¿Entienden lo que quiero decir? O sea, como yo trabajaba en el kodesh y lo que me interesaba a mí era el hasanut, el correr para llegar temprano, el estudiar para dar shiur, el, el, él pasaba por una zapatería, vuelvo a repetirle, años, no estamos hablando aquí un día, dos días, tres días, ¿cuántos años vivimos en la casa enfrente del kines? Cinco, seis años, seis años, seis años sin verlo. Es una lección de moral que me acompaña siempre que cuando una persona no quiere ver lo malo, no lo va a ver, depende de uno, depende de uno. Y cuando uno quiere ver lo bueno, si se identifica con lo bueno, lo va a ver. Pero si se identifica con lo malo, no lo va a ver. O sea, en resumen, todo depende de nuestra psicología, cerebro y alma. Y nefesh, amoh, nefesh, son cosas que se interligan y siempre nos dan la pauta de quién somos nosotros. Voy a contar más un ma'asé, que con este ma'asé, Bezalat Hashem, voy a pedir de ustedes después que también se manifiesten. Cierta vez, yo daba un shiur para una persona en su oficina. Escuchen bien, miren qué lindo. Yo terminaba la una, el colel, iba a comer a mi casa, una y media. Esta persona compró un coche, escuchen bien, compró un coche con la chapa que decían mis iniciales para buscarme, para llevarme con un motorista, un chofer, me llevaba de mi casa, le daba dar shiur a la oficina, terminaba el shiur y este motorista de nuevo me llevaba para mi casa y después me iba de nuevo a trabajo. Y en a ver, en un lapso de dos años terminamos varios tomos de la Gemara, del Masejet. Esta es una persona en la cual yo sentía un amor muy grande por él y él también muy grande por mí. Y una vez me dice Rab, yo quiero saber cuánto usted gasta por mes. Digo, mira, no sé, ¿cómo no sabe? ¿Usted no sabe lo que gasta por mes? No sé. ¿Pero cómo no sabe? A ver, dígame Rab, ¿cuánto le pagan el salario? Me pagan tanto. ¿Y cuánto gasta por mes? No sé. ¿Me puede decir cómo es esto? Yo te voy a explicar. Yo llego a mi casa y hasta ahora lo hago, escúchame, porque lo hago hasta ahora. Agarro el salario, ¿cómo me lo dan? Le lleva, aquí tenés la plata. ¿Qué se gasta? ¿Qué no se gasta? ¿Cuánto quedó? ¿Cuánto no quedó? ¿Y cuánto hace falta más? Gabi, necesito más. Aquí tenés el Liceba. O sea, yo no tengo la plata y cada vez que el Liceba necesita, ay, ¿me traes 100? No tengo 100 en el bolsillo. Bueno, toma, sí. Ay, ¿me traes 200? No, yo agarro toda la plata, se la doy a ella. ¿Vos es así, Mimi? ¿Eh? ¿Sí o no? Ah, bueno, Barujación. ¿Ciri? Esperen, 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 esperen. Entonces, bueno, me dice, ¿tiene tarjeta de crédito? Digo, sí. Bueno, pásenme el número. Me pagó la tarjeta de crédito. La verdad que mis tarjetas de crédito eran saladas. Porque allá en Brasil se usan muchas tarjetas de crédito. No es como acá, o sea, desde siempre, cheques, ¿eh? No se usa plata, cheques o tarjetas de crédito. Al otro día, yo fui de nuevo al Shure, y yo, la verdad, me siento mal. No, 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 no está bien. A mí no me gusta que me paguen, que esto, me gusta ganar la plata. Me dice, bueno, ¿cuánto quiere ganar por venir a dar el Shure aquí? Yo también lo hago con amor, ¿no? Es algo de ganar. Pero, me pagué esa tarjeta de crédito. Me siento mal, no me siento bien. Bueno, vamos a poner un, este, un dinero X que va a ganar por mes. Y le dije, bueno, lo que vos digas. Dijo un dinero bastante interesante que me iba a pagar por mes, que cubría lo que me pagó de la tarjeta y sobraba todavía. Pero bueno, no viene al caso. Este es el punto que yo quiero decirles. Desde el momento que la persona recibe el salario, el sueldo, lo que le pagan, ¿cómo se lo identifica en los ojos de la humanidad? Digan ustedes. Les doy el, a ver, el, ¿cómo se dice? El cabot, el cabot para que digan lo que opinan. Está la persona que le paga a una persona para que venga a estudiar o va a trabajar o a lo que fuera. ¿Cómo se identifica la situación? ¿Qué dicen? No, no positivo. A ver, ¿cómo se identifica? Yo soy el patrón, yo lo pienso así, o sea, como se ve en la sociedad. El otro está, ¿cómo se dice? Patrón y empleado. automáticamente está subordinado, se dice así en español, a lo que quiera el patrón. ¿Está bien? Se puede ver con un intercambio, es algo que uno tiene que el otro necesita. Ok. No puede ser solamente una energía, yo intercambio con alguien que tiene algo muy grande, como tiene usted, un cimiento, un estudio, un tiempo, que es definitivamente algo que intercambiamos. Lo que pasa es que está más... Sí, pero vos querés identificar. Eso es un trabajo, un trabajo con ti, está bueno. Pero no, no, ¿cómo? ¿cómo? Bueno. Es un servicio. Es un servicio. Está bien. ¿Qué más? A ver, quiero escuchar opiniones. ¿Qué dicen? ¿Qué más, Silvia? Vamos, digan. Es algo lindo. Muy bien, es un servicio que le está dando a las personas. Muy bien, pero ¿cómo uno se identifica? Hay patrones, hay empleados, hay... Hay dos seres humanos que cada uno tiene un rol que paga porque también tiene que vivir el rato. No tiene por qué sentirse. Sí, esa es la linda teoría. Porque si no estamos viendo que el dinero es lo que determina el poder. ¿Y es así o no? Ah, no, es así, es así, es así, en el mundo es así. Vamos para la explicación de la buena, de la buena, ¿ok? Ya las escuché, las escuché, estuvo bueno, estuvo bueno. Deja de sentirse una relación de amor. Muy bien, aquí dice que uno deja de sentirse la relación de un amor fraternal. Es eso lo normal. Muy bien, eso quería escuchar. Lo normal, muy bien Karen, lo normal es que se pierda un poco ese amor que hay entre las personas cuando hay un salario de por medio. Que es, no, que es, que es como que bueno, pero si antes yo decía, mira, no puedo ir porque tuve un percance, no me iba a costar decirlo, pero ahora que me está pagando, lo voy a pensar dos veces, decían, no puedo ir a estudiar, ahora es una obligación, digamos así, yo lo que les quiero decir es lo siguiente, yo estuve estudiando con esta persona diez años, esto pasó en el segundo año que nos conocíamos, diez años, jamás me hizo sentir como si era una persona superior o que me daba, pero les voy a decir el por qué y esto es el punto fundamental que Bésrat Hashem nosotros queremos que sea identificada la que es la de Magdalena Abraham porque yo lo absorbí y lo quiero pasar, lo quiero pasar para adelante porque él siempre, siempre veía lo bueno de mí, no veía lo malo porque todos tenemos partes negativas, sin embargo, siempre estaba al acecho de ver lo bueno y de agrandar lo bueno, jamás me dijo, me parece que se equivocó con esto, me parece que se equivocó con lo otro, que había, equivocaciones había, él una vez me llevó a Israel, escuchen bien, por dos días, ¿quién hace eso? Nos fuimos un martes y volvemos el jueves a Israel, una locura, ¿te acordás de esa vez? Pero en ese interín nos conocimos mucho de cuánto una persona puede convivir tan poco tiempo, tanta locura, porque decir, venir en un viaje que demora 25 horas, mínimo, mínimo, demora más, pero bueno, y no hay una queja, no hay una, como se dice, en la convivencia siempre una crítica, una crítica, es algo impresionante, ocho años de convivencia, porque se identificaba con lo bueno y lo mismo yo, yo no vi nunca algo que él tenga, y seguro que tuvo, pero no lo veía, no, no, no es que yo me interesaba en verlo, y quiero, quiero que sepan que no pasamos, hubo momentos en esos ocho años que pasamos momentos muy difíciles, tanto él como yo, él con sus problemas económicos, y yo con mis problemas de casamiento que empecé a casar a mis hijos en la época, y jamás entiendan esto, hubo una identificación del lado negativo, y eso es un trabajo que hay que trabajarlo, y es eso lo que la congregación, la comunidad, quiere pasar para todas las personas que vengan aquí y sean parte, identificarse con lo bueno, lo malo siempre va a estar, miren lo que él dice aquí porque lo quiero leer de adentro, dice hay dos tipos de tzadikim, está tzadikim meirim, los tzadikim que iluminan, hay un tzadikim se rohim raqe tatob seyesua olam, estos son los justos que ven solo lo bueno que hay en el mundo, no ven lo malo, y están los tzadikim, también son tzadikim, justos, que no iluminan, hay un tzadikim, hay un tzadikim, que no iluminan, hay un tzadikim, y es difícil para ellos ver algún perverso en el mundo y les molesta a ellos la perseveridad, ellos están ocupados con el mal, y aunque sea que ellos son personas justas, digamos de que Mikol Makon, de cualquier manera, en la M. Haim, no tienen vida, porque si vos vas a estar compenetrado en lo malo, como dije antes, ¿quién no tiene el lado negativo? No existe, no pidás ángeles en el mundo terrenal, aunque los hay a veces, como vimos en el episodio de este chico, que se sentó a comer, estaba preparado para colocar todo su dinero, ¿cómo se llaman los dos? tzadikim meirim, y tzadikim shenaz meirim, tzadikim que iluminan y tzadikim que no iluminan, no iluminan, ¿por qué no iluminan? Porque siempre están mirando lo malo, créanme que a veces mis hijos vienen a mi casa y me dicen episodios que pasaron en el crisis, digo, yo no los vi, ¿cómo no los viste papá? No los vi, pero no les miento, no les miento, a veces me toman un poco de zombie, no soy zombie, yo soy muy despierto y no lo vi, ¿por qué? porque yo estoy compenetrado en ver lo bueno, ya vino alguien al crisis, ya se esforzó, ya, uff, que tzadikim, no es fácil venir al crisis, no es fácil, todo lo que quiere el instinto negativo es que no vengas aquí, vean, vean, hagan una introspección y vean con ustedes, siempre que tenés que venir a un siur o al crisis o a sahirito o a lo que sea, mejor me quedo en casa, hoy estoy cansado, otro día, va a haber tiempo, ya voy a, y cuando es para ir a un casamiento, no pensás lo mismo, porque sabés que lo vas a pasar bien, estás identificado con el bien, que es el chupi, que es conversación, que es estar con nadie, que es esto, que lo otro, creo que ese es el mensaje mayor del tercer siur, del koaj, de la fuerza que tenemos aquí, de nuestra psiquis, y de la fuerza que tenemos en la identificación, si nos identificamos con lo bueno, es vida, y una vida que ilumina, pero Haswe Salom con lo otro, que está muy relacionado con el entorno, si hoy los chicos fuman mucha marihuana, cocaína, todo esto, es por el entorno, porque ellos saben que les hacen mal, no es que no saben, saben que les hacen mal, y es como dije anteriormente, cuando uno ve lo malo, aunque sabe que es algo abominable, va a entrar, va a entrar, tenemos que cuidarnos mucho, ayer aquí hubo 200 chicos, casi, ustedes tienen que ver el ambiente nada más, el ambiente, impresionante, todos los chicos conversando, el mago fue muy interesante, miren Camilo, hizo cosas muy interesantes, y las chicas conversaban entre ellas, estamos en otro mundo, en el mundo de las chicas, o sea, es algo lindo, es algo hermoso de ver, y uno dice, pero escuchame, ¿cómo es que no alquilamos balcones para que venga más gente? Y bueno, estamos relacionados, como dije en el Shibur, con lo malo, porque desde chiquitos ya nacemos con el Yetzirá, pero tenemos que torcer eso, tenemos que identificarnos con lo bueno, y así sirve el tratamiento, en el Nájate, y tú sabes, todos nuestros hijos, amén. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.